Es que esta bicicleta es solo un par ahí Hay mucha gente que tiene que tener un malito La luna es un placer Funciona muy bien ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal el día? ¿De cacho? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¡Muy bien! Nada de morder a las niñas ¿Qué tal, Max? Oye, ¿qué tal? No, no, ¿qué tal? Está dando su opinión el perrito. Perfecto.